... Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Soneros TV, Ciudad de México Que tal amigos, hoy estamos aquí en Santa María hasta Huacán Con los cumbialocos, hoy llegamos a ver la instalación de sonido rumba caliente Ya se vino la lluvia, ya estuvo lloviendo ahorita un buen rato Y todavía no quiere, pues se ver la lluvia viene, todavía está lloviendo un poquito Pero vamos a hacer el video, acá atrás de nosotros tenemos el transporte de sonido rumba caliente Y ahorita vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean como instalaron aquí en Santa María hasta Huacán Este equipo de sonido rumba caliente que está muy activo, que siempre está por todos lados, por todos los barrios Lucio Zarate siempre está bien activo con su sonido rumba caliente Y pues hoy va a estar aquí en el aniversario de los cumbialocos, perdón Junto con la máquina de la salsa, los hermanos González de Sonido Pancho Así es que vamos a hacer un recorrido amigos, porque la lluvia ya nos está presionando Ya se va a venir otra vez amigos, vamos a ver como nos va hoy en esta grabación Y a ver si no se nos viene más fuerte la lluvia Saludos amigos y vamos a hacer un recorrido Bien amigos, pues este es el transporte de sonido rumba caliente que pues ustedes ya conocen Hoy llega aquí a Santa María hasta Huacán con los cumbialocos Y pues vemos ese transporte por todos lados Lo vemos por Hidalgo, lo vemos por el Estado de México, lo vemos por la Ciudad de México Lo vemos por todos lados ese transporte De Lucio Záratez, oigo rumba caliente Que pues es uno de los sonidos que está muy activo Es uno de los sonidos que trabaja muchísimo La verdad tiene muchísimos contratos, muchísimos eventos Rumba caliente Si no lo vemos en un barrio de Estapalapa Lo vemos en otro barrio de alguna otra alcaldía El chiste es que siempre está bien movido Vamos a ver acá la instalación amigos De este lado Fuertísimo que se nos vino la lluvia amigos Hoy aquí se está instalando sonido rumba caliente Pues ya es tiempo de lluvias Ahora batallarle con la lluvia a los sonidos Ya es temporada de lluvias Ahora Pues viene La misión de no dejar mojar El equipo Pues seguimos filmando Seguimos grabando el equipo de sonido Rumba caliente Con los Cumbia locos Y pues debido a la lluvia fuerte amigos Sé Tanto que el Estado Tuvo que tapar Tres módulos que estaban fuera de la lona Ya que pues la lona estaba un poquito pequeña Y pues no se esperaban que lloviera Pero pues se vino la lluvia El Estado rápidamente se puso A tapar el equipo Para que no se mojara También estuvieron recogiendo algunas cosas Que no estaban dentro de la lona Para que pues no se vaya a tapar No se vaya a mojar Perdón Un componente del equipo También vimos parte De las estructuras Que pues estaban ahí Donde estaba la lluvia Pues equipo Que estaba expuesto Y podía mojarse Entonces pues es difícil amigos En esta temporada de lluvias Ya que pues Las lluvias se vienen Fuerte Y pues Si no está bien enlonado Si no está grande la lona Pues si suele suceder Que los equipos se mojen Aquí afortunadamente Fueron solo algunas cosas Que pues no daña Su función Aunque se mojen Un poco Seguimos en el video amigos Estamos grabando El equipo de sonido rumba caliente Y pues ya se nos vino la lluvia Ya se vino la lluvia Pues creíamos que ya no iba a llover Se veía muy tranquila A la tarde Se veía Se veía Se veía tranquilo El clima Pero resultó que siempre Si se nos vino La lluvia Siempre si se vino Y ahorita El staff está recogiendo Las cosas que se puedan mojar De este lado también Por ahí estaban recogiendo Algunas cosas Que Que pues se estaban mojando Ahorita pues el staff Va a tener que trabajar así Así Con la lluvia Que pues ahorita ya Ya se nos vino Pero pues Un poquito más difícil Para instalar Un poquito más difícil Para Para el staff Ya que pues Todavía les faltaban Algunas cosas Y pues ya se vino La lluvia Acá de este lado Pues está la lona Aquí Está un poquito chiquita Está un poquito chiquita Entonces pues Por eso es que Pues se le está Complicando un poquito Más que nada Ay por poquito No es que hay agua Por acá amigos Ya está cayendo agua Por acá No es que hay un lado Y pues bueno Ahí está el equipo De sonido Rumba caliente Que están instalando Hoy aquí Con los cumbialocos Entonces vemos Cajas de luces Vemos Módulos Vamos a Checar Los módulos Fueron los que instaló Desde aquí Desde aquí Hasta allá Ya está allá Y los dobles De allá del fondo Fueron los que Pues estaban Ya descubiertos Ya no tenían Pues ya no había lona Ahí en ese espacio Entonces pues Tuvieron que Ponerle una lona Ahí rapidito Los muchachos Ahí está el staff Aquí está la cabina De sonido Rumba caliente Tenemos los centros De carga Tenemos los amplificadores Todavía Lucio Pues todavía No llega Ahorita Nada más Está su Staff Y bueno amigos Pues así Así con lluvia Uno de los sonidos Que Que pues Trabaja más Uno de los sonidos Que prácticamente Toda la semana Anda ocupado Prácticamente Toda la semana Tiene evento Sonido Rumba caliente La verdad Que es uno De los sonidos Que Está bien movido Siempre Y Y pues Hoy Hoy aquí Están Hoy aquí Está otra vez Este sonido Pues ahí está amigos Parte de lo que Están instalando Hoy ya se vino La lluvia Ya se vino Fuertecito Ya Ya está lloviendo Se vino fuerte La lluvia Esta parte De aquí Es la que les comentaba Que taparon con lonas Al principio del video Lo ven Ya que pues Aquí ya De este lado Pues ya no Ya no hay lona Pues ven El staff Sigue trabajando Ellos no se detienen Aunque llueva Aunque truene El staff Siempre está listo Para Trabajar Saludos amigos Seguimos grabando Ahorita Este equipo A ver Cómo Vino fuerte La lluvia La lluvia